El Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja está invitando a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, delegados de los barrios y comunidad en general, para que este lunes 17 de marzo asistan a la reunión informativa donde se acordarán los lineamientos para el desarrollo de los Juegos Comunales 2014. A partir del lunes tenemos abiertas las inscripciones hasta aproximadamente el 20 de marzo, teniendo en cuenta que ya hay algunas prediscripciones de algunos barrios, algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal que han estado muy al pendiente de estos Juegos y pues teniendo en cuenta que este año vamos a realizarlos en el primer semestre del año. Son actividades nuevas para nuestra ciudadanía y para nuestros Juegos, son actividades que a nivel nacional ya se vienen realizando y pues vamos a implementar a partir de este año. Dicha reunión se adelantará en las instalaciones del Centro Deportivo a partir de las 5 de la tarde, escenario donde se realizarán las inscripciones de los barrios que estén interesados. Ajedrez, atletismo de calle, baloncesto, fútbol de salón, tejo, minitejo, rana, trompo y dominó serán las disciplinas deportivas que se disputarán en estas justas.